Bueno, pues gente de Tambor Chacarero, pues es grato para mí al poderles decir que aquí a mi lado derecho tengo a uno de los representantes de la nueva asociación de grupos de chagras de Rumiñawi. Por favor, yo quiero saber, bueno, quiero que usted se presente ante la cámara y ante las personas quienes nos van a observar, ¿cuál es su nombre? Y quiero saber cuál es el objetivo principal de dicha asociación. Buenas tardes con todos, mi nombre es Daniel Vallejo, soy el presidente de la asociación de grupos de chagras de Rumiñawi. Básicamente es una reunión de amigos que hemos hecho para, que tenemos un mismo fin, es el sueño, el amor, la pasión que tenemos por la cultura chacarera. Esto es parte de nuestra tradición, es parte de la historia de nuestro pueblo. Entonces, en realidad, lo que nosotros queremos y por qué nos hemos conformado como esta asociación es para fortalecer las actividades, las tradiciones que nosotros hemos mantenido por muchos años. Y de esta forma, en realidad, es dejar el mensaje a nuestras generaciones que no permitan que esto se pierda, porque es una cultura muy importante, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra tradición. Esto es incluso fuente de reactivación económica para nuestro cantón, que es muy importante. Entonces, llegar a cada uno de los hogares, de los grupos, de clubes, de personas profesionales, de personas que están afines a la cultura del chagra, a la tradición que queremos. Entonces, es todos trabajar en un fin y en un propósito, alineándonos realmente como un objetivo principal que es rescatar esta cultura, rescatar esta tradición y haciendo un énfasis importante de que, en realidad, esto no es solamente de un grupo minoritario, sino esto es de trabajar con todos los entes principales que conforman la ciudadanía del cantón Rumiñago. ¿Cuántos integrantes conforman en este momento la asociación de grupos de chagras de Rumiñago? Actualmente, en la asociación tenemos 15 socios fundadores, en donde en realidad es muy importante saber que hay una gran diversidad aquí. Tenemos chagras, tenemos aficionados, tenemos gente, artesanos, ganaderos, gente que es profesional en la rama de la veterinaria. Muy importante, tenemos gente que son administradores de redes sociales. Entonces, realmente con esto nosotros podemos dar el mensaje que realmente esto está abierto para todos, que como podemos ver el objetivo de cada uno, independientemente de nuestra actividad, es resaltar la cultura del chagra y sus tradiciones. ¿Cuáles son las personas o quiénes no más pueden integrar esta asociación? Claro, gustoso de poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Mauricio Loachamín Marcillo, soy artesano talabastero. Y sí, pues, cualquier persona que le guste el mundo del caballo, la cultura chacarera y todos sus afines, pueden venir con nosotros personas profesionales del mundo de la veterinaria, pueden venir familias que también gusten de esta bella cultura que es la chagrería, pueden venir grupos de chagras, sus representantes, personas naturales igual pueden acercarse con nosotros. Nuestra querida asociación, pues, está con las puertas abiertas para todas las personas que quieran ayudarnos a mantener nuestra cultura, que quieran estar con nosotros apoyando para que nuestras tradiciones no mueran y no se desaparezcan. Incluso, pues, como vemos, nuestros jóvenes están perdiendo el apego a la tierra, están perdiendo el apego a nuestras costumbres. Y nuestra razón principal sería eso, fomentar nuestra cultura entre las juventudes, entre los muchachitos que están queriendo montar un caballo, que están queriendo salir a una plaza de toros, a un concurso de lazo, pues, esa sería nuestra, nuestra, nuestro principal, nuestro principal objetivo. Bueno, pues, aquí la inquietud también es de que, como usted bien dice, no hay personas quienes gustan o tienen esta afición por la chacarería, por la tierra, por, por todo el ámbito chacarero. ¿Puedo usted, yo le pediría a usted que a toda la gente, a nuestras personas gustosas de tal ámbito, pues, nos ayude a decirle a dónde se pueden contactar estas personas para pertenecer a su asociación? Claro, pues, gente linda de la cultura chacarera pueden ponerse en contacto por medio de nuestra fanpage oficial, asociación de clubes de chacras de Rumiñahui, y estaremos con todo el corazón abierto, las puestas de nuestra asociación abiertas para que se integren, para que sumemos y siempre estemos viviendo nuestra, nuestra cultura, lo que nos gusta hacer. Existimos no solo talabasteros, hay personas que también se dedican a tejer riendas, lo que es riendas, hacen sus, sus huascas. Entonces, claro, a toda la, y hay, también hay compañeros profesionales dentro del cantón Rumiñahui que se dedican a este bello arte que es la talabastería, porque sin el talabastero los chacras no existen. Entonces, yo les pediría también que se sumen, que nos acompañen, porque esto nos compete a todos los artesanos que estamos vinculados al mundo de la chacarería, porque si el chacra desaparece, si la cultura del chacra se muere, lógicamente nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, nuestras familias se van a quedar sin sustento. Entonces, por eso es que mi afán también ha sido asociarme con los compañeros como representante de mi arte, porque, como bien explico, si la cultura chacarera desaparece, pues lastimosamente mi oficio también quedará en el olvido. Y eso, pues, ya quedamos muy pocos, somos muy pocos. Entonces, espero que con el tiempo, pues, vayamos incorporando nuevas personas y asociando a compañeros también del arte. Bueno, por favor, ayúdeme con su nombre. Y bueno, con lo que yo quisiera que usted me pudiese ayudar, quiero saber cuál sería su mensaje, ¿no? Su mensaje como persona para la afición, para las personas quienes gustan y disfrutan de tal ámbito, y también para la afición o para las personas quienes están interesadas a poderse integrar a la asociación. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Javier Cantuña, soy un chagra más de acá del Cantón Rumiñahui. Mi llamado es a los chagras, aficionados, a que no dejamos morir nuestra cultura, que estemos luchando para que la cultura chacarera siga adelante, que nuestros hijos conozcan de esta cultura, de lo hermoso que es, de nuestra tradición, y el llamado a todos, a todos. Porque unámonos para formar parte de este gran proyecto que tenemos para seguir con nuestra cultura y no desaparecer. Es digno saber que una mujer también puede estar dentro de tal ámbito, demostrando lo que es la Guarni, y demostrando también que nosotros también tenemos los gustos, ¿no? El gusto, la afición, y también pues que gozamos de nuestras fiestas, nuestra tradición y nuestra cultura. Por favor, yo deseo que por favor te presentes ante nuestra cámara, ante el público que nos va a observar, y pues tengo una breve inquietud. ¿Qué significa sangolqui o qué significado tiene para ti el pertenecer al Cantal Rumiñahui? Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Maywa, pertenezco a la asociación de Grupo de Chagras Rumiñahui. Para mí significa sangolqui, bueno, sangolqui tenemos dos términos, sango, manjar de los dioses, y qui, abundancia. Entonces, unida a estas dos palabras tenemos que sangolqui es un manjar de los dioses, lleno de abundancia. Para mí sangolqui es una hermosa tierra, llena de tradición, de cultura, de personas, trabajadoras, que día a día luchan por salir y por entregar la mejor imagen de sangolqui hacia el nivel nacional. Esta asociación se ha creado para unir a todos, sean grupos, sean familias, cualquier persona que desee integrar esta asociación tiene las puertas abiertas para que puedan integrarse a nosotros. Bueno, también el Chagra, no solamente el Chagra se dedica a estar cabalgando en los páramos, el Chagra también se dedica a labrar la tierra, a producir el campo, se levanta muy en la mañana a ordeñar el ganado. Esto significa que el Chagra se ha integrado también en el turismo, ya que el Chagra llama a propios y extraños en mi querido Sangolqui, en mi querido Cantón Rumiñahui, a que conozca el páramo, a que conozca la belleza que nos da a conocer nuestra naturaleza. Entonces, yo digo que el Chagra es lo más hermoso que puede existir en el campo. Chagra.